Los incrementos tarifarios en la energía, habla la ministra de Minas, Irene Vélez. Aumentos tarifarios. En la Costa Atlántica dice que tienen que escoger entre pagar la tarifa de energía o comprar la comida para llevar a la casa. ¡Qué horror! ¡Qué ironía! Siembra vientos y cosecha tempestades. Durante décadas, Gustavo Petro, Irene Vélez, la ministra de Minas y sus copartidarios furibundos fanáticos ambientalistas y tantos magistrados lagartos de la Corte Constitucional, frenaron el desarrollo de nuestra infraestructura eléctrica con monumentales requerimientos de consultas previas ambientales y sociales, haciendo que los costos sociales y ambientales de todos nuestros proyectos durante muchos años se dispararan a más del 25% del total de la inversión en el sector. Algunos de esos proyectos ni siquiera se pudieron hacer, en transmisión, en generación. Hoy están pagando los platos rotos de su propio fundamentalismo, que enriqueció a esos gestores como la reina Solís y sus colectivos en el Valle del Cauca, que han frenado el desarrollo también en esa zona del país. Pagan el precio, ¿por qué? Porque ahora llevan 16 días explicándole a la ministra el sistema tarifario nacional y cómo en la coyuntura internacional es necesario aumentar las tarifas. La industria pide subsidios en la medida que ha perdido la fe de que pueda crecer con normalidad. Ministra, es urgente avanzar en la subasta que le dejaron lista de generación con base en gas, abrir nuevas subastas. Debemos aumentar la oferta bien por encima del 150% de la demanda. Es así como en el largo plazo protegemos nuestra soberanía energética y bajamos los precios para los usuarios industriales, comerciales y domiciliarios. Hoy solo medidas de coyuntura van a agravar el hueco fiscal. Abandone su agenda ideológica, ¿por qué no se concentra en proteger nuestros ríos del mercurio, en formalizar la certificación del oro? Ahí hay un aporte ambiental que usted puede hacer. Y si definitivamente no puede renunciar a su ideología para salvar el futuro energético del país, pues renuncie, hágale ese favor a Colombia y puede irse a vivir ahora a los 50 años de Magic Kingdom en la Florida. Allá Disney la respalda íntegramente. Pero claro, es un país de mentiras. ¡Gracias! ¡Gracias!